Cuando me toque dejar esta vida, me iré seguro que el mundo es ingrato Si tienes plata te tienden la mano, si nada tienes ni quien te haga caso Por eso quiero que sobre mi tumba, solo me pongan una cruz de palo Que me sepulten allá entre los montes, porque no quiero estar en Campo Santo Mi alma ya está muy cansada, mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me guiaba se perdió en la nada, la muerte muy pronto tendrá que llegar Como no tengo el calor de mis padres, es más amargo mi cruel sufrimiento En mi camino tan solo hay tristeza, de nadie espero jamás un consejo Mi alma ya está muy cansada, mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me guiaba se perdió en la nada, la muerte muy pronto tendrá que llegar Me importa madre que tú ya no me quieras Más feliz viviría yo sin amarte Yo lo que quiero es para siempre abandonarte No importa madre que me quieras o no me vale madre si me amas o no Tú eres la clara Tú eres la clara Tú eres la clara que yo dejé tirada Tú eres la clara que yo dejé tirada Tú eres la clara que yo dejé tirada En la basura a ver quién te recoge Será muy tonto el que por ti se enoje No importa madre que me quieras o no me vale madre si me amas o no Y ahora serás tú la que tendrá que rogarme chiquitita Y es Martín Garuño en IDT Tierra Caliente Ay si te quise y no más fue de pasada Como el aceite que andabas por encima Pero anda ingrata tal vez que era la espina No importa madre que me quieras o no me vale madre si me amas o no Y como dijo Colón en la reforma Me vienen guangas, coritas, las estatuas Con tanta muda que tengo aquí mi chata No importa madre que me quieras o no me vale madre si me amas o no Que triste es vivir lo que estoy viviendo Que duro es sentir lo que siento yo Largas mi agonía pues me estoy muriendo Porque esa traidora de mí se burló La gente pregunta por qué estoy llorando Y más me acelera todo mi sufrir Que no se dan cuenta que me ha abandonado La mujer que tanto me hacía feliz Ahora mi hogar es una cantina Te paso tomando hasta el amanecer En estos momentos prefiero la muerte Porque ha destruido mi amor y mi ser Dios mío, ¿por qué me hiciste ser un infeliz? Si un día me ven tirado en la calle Y quieren llevarme a mi casa a dormir Mejor no me toque los cielos Contagi con mi mala suerte Que me ha hecho infeliz Diosito querido, llévame contigo Mandar que se acabe todo mi sufrir Es que este castigo me ha matado en vida Solo allá en el cielo pudré ser feliz Ahora mi hogar es una cantina Me paso tomando hasta el amanecer En estos momentos prefiero la muerte Porque ha destruido mi amor y mi ser ¡Suscríbete! 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 Tapa y espada defendí el amor Que tú me jurabas con tierna ilusión Pero un viejo amor de nuevo regresó Y su arma más fuerte eres tú Porque en ti reviría el cariño aquel Las caricias y besos que te daba él Al verte con vencedida me espadaba aquel Mi enemigo el pasado me hundió A capa y espada mi vida la daban por nuestro amor Luchaba de frente contra la corriente pero falló A capa y espada te di lo que amaban todo cayó Ahora me queda el presente Una herida de muerte en mi corazón Música Porque en ti reviría el cariño aquel Las caricias y besos que te daba él Al verte con vencedida me espadaba aquel Mi enemigo el pasado me hundió A capa y espada mi vida la daban por nuestro amor Luchaba de frente contra la corriente Luchaba de frente contra la corriente pero falló A capa y espada te di lo que amaban todo cayó Ahora me queda el presente Mi herida de muerte en mi corazón Todo cayó Todo cayó Todo cayó Botellas y más Botellas y más botellas Y más botellas y más botellas En mi mente no cabe otra idea Solo en ella quisiera pensar Ay mesera quiero que me ayude Que esta noche la voy a olvidar Por favor envenenar Por favor envenena el tequila Para ver si muerto ya descansó en paz Pero que mala suerte es la mía Con los diablos me fui a enamorar De una ingrata que nunca me quiso Y que hoy en mi cara se supo burlar Pero que mala mala mujer Con mi vida lograste acabar Me atingiste tu amor y cariño Y al final de cuentas con otros te vas Ay mesera quiero que me ayude Que esta noche la voy a olvidar Por favor envenenar Por favor envenena el tequila Pero que mala mala mujer Con mi vida lograste acabar Me atingiste tu amor y cariño Y al final de cuentas con otros te vas Música Música Cobardía quizás no dije nada al mirar Que me engañabas Buscando alguna razón Queriendo justificar lo que pasaba Pero al ver mi realidad Comprendí que era verdad Que no soñaba Y aquel destino tan cruel Igual que un día nos unió Nos separaba Pero no te juzgaré Esta vida al final Todo se paga Quien ayer lo mata Ayer lo muere Y aunque lo sabes Que ha sido el juego Que te entrefiere Quien ayer lo mata Ayer lo muere Y sufrirá Yo sé que has de pagar Hasta lo que no debe Después de darte mi amor Sin poner más condición ¿Cómo me pagas? Te olvidaste del amor Que me jurabas tener Era una farsa Sé que me vas a extrañar Que nadie vas a encontrar Lo que te daba Entonces vas a saber Que no se debe jugar Que no se debe jugar Con lo que se ama Pero no te juzgaré Esta vida al final Todo se paga Quien ayer lo mata Ayer lo muere Ayer lo muere Y aunque lo sabes Que ha sido el juego Que te entrefiere Quien ayer lo mata Ayer lo muere Y sufrirás Yo sé que has de pagar Hasta lo que no debe Que fácil es saber Cuando el cariño se acaba Y que me quieres cobrar Si nunca me diste nada Más si quieres terminar Y de una vez aclarar Con lo que tú andas diciendo Las cuentas ven a salvar Verás que en vez de cobrar Me sales debiendo Y échale pie Y échale pie Que fácil Es saber Es saber Cuando el cariño se acaba Y que me quieres cobrar Si nunca me diste nada Más si quieres terminar Y de una vez aclarar Con lo que tú andas diciendo Las cuentas ven a salvar Verás que en vez de cobrar Me sales debiendo Las cuentas ven a salvar Verás que en vez de cobrar Tú a mí me sales Tú a mí me sales De viento Me arrancaste El corazón De una sola apuñalada Te divertiste De lo mucho Que te amaba Y yo aquí Creyendo que No pasa nada Hoy te luciste Con tus mentiras Y en años Me mataste Por las promesas Que me hiciste Y olvidaste Maldigo Maldigo el día En el que a mi vida Llegaste Fui solo un juego Solo un juguete Para una Niña inmadura Que se la vive Disfrazada De ternura Pero en el fondo Tiene un alma Muy oscura Soy un idiota Soy uno más Que se suma A tus desprecios No te conmueve Para nada El sufrimiento De la persona Que te dio Un amor sincero Pero este idiota No te va a dar El gusto De violar Tus besos Y échale Mis rayos De Oaxaca Y alfa Siete Hoy te luciste Con tus mentiras Y engaños Me mataste Con las promesas Que me hiciste Y olvidaste Maldigo el día En el que a mi vida Llegaste Fui solo un juego Solo un juguete Para una Niña inmadura Que se la vive Disfrazada De ternura Pero en el fondo Tiene un alma Muy oscura Soy un idiota Soy uno más Que se suma A tus desprecios No te conmueve Para nada El sufrimiento De la persona Que te dio Un amor sincero Pero este idiota No te va a dar El gusto De llorar Tus besos Pero este idiota No te va a dar El gusto De llorar Tus besos En un cañón De la sierra Hay un rancho En el olvido Se declararon La guerra Hombres Que vivían Tranquilos No más Las mujeres Quedan Ellos murieron A tíos Del lado Norte Los Veres Del lado Sur Los Garcias Por culpa De las mujeres Que uno y otro Pretendían Así se están Acabando Aquellas dos Dinastías Las mujeres Muy hermosas Llegaban al Matrimonio Pero hoy andan En lútalas Es el triste Testimonio Que por esos Andos reales Anduvo suelto El demonio La milpa Ya no florece Y el campo Está abandonado Ni la hierba Mala Crece Ha muerto Todo el ganado Y el río Se comparece También ya Se está Secando No más No más Las mujeres Que dan Y el odio Las va Matando Y en sus Rostros Siempre Llevan La huella Que deja El llanto De sus Maridos Se acuerdan Llorando En el Camposanto Las mujeres Muy hermosas Llegaban Al matrimonio Pero hoy andan En lútalas Es el triste Testimonio Que por esos Andos reales Ando Suelto El demonio Era un 5 de febrero Que hasta me duele contar Se mataron dos valientes Nadie lo pudo evitar Se apartaron de la gente Para poder disparar José no era un gran amigo Nadie lo puede dudar Miguel un muchacho activo Pasante de judicial Lo que pasó Allí en la huina Nadie podía imaginar Miguel llegó a aquella fiesta Solo en plan de espectador Pero el orgullo maldito Le hizo mostrar su valor Que él estaba entre su gente Aquella era su región José mostró su alegría Cuando escuchó una canción Con cinco brazos Con cinco brazos tiró Miguel pronto se sacó Como él era judicial Le fue a llamar la atención José cumplió su deseo Nadie lo puede dudar De morir como los hombres Algo no se le oyen contar Quería morir frente a frente Pero con un judicial Sus amigos lo recuerdan Nadie lo puede olvidar Porque José lo era amigo Amigo a carta cabal De las broncas que tenía Nunca se supo rajar Un día salió del aguaje Iba rumbo a Pacilán De pronto miró un retén El cual se logró burlar Quería mucho a su pistola No se las quiso dejar Las armas son peligrosas Con ellas no hay que jugar Si te las pide la vez Te puestas y las das Pístolas son las que sobran La vida no vuelve más El 24 de junio El mero día de San Juan Un baile se salvaba En ese pueblo de Isla Micaela desde temprano Sonriendo le dice a Juan Por ser el día de tu canto Al baile me has de llevar No quiero hacerte el desay Pero algo presiento yo De que esta noche En el baile se me amarré La función Y así nomás Y entonces es el sueño musical ¡Hora! Mira a Micaela que te hablo No vayas a esta reunión Está tentándome Te hablo de encharme Al rato a Simón Llegó mi baila primero Se puso luego a bailar Y escogió por compañero Al mero rival de Juan Alegres pasan las horas Las doce marca el reloj Cuando un tiro de pistola Dos cuerpos Atravesó Dos cuerpos atravesó Vuela, vuela palomita Para tenerse panteón ¿Dónde haces la rampa Y ya con tu querido Simón Música 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 Traigo una pena en el alma, siento una herida en el pecho Por culpa de un mal cariño que me dejo aquí sufriendo Ya se marchó de mi lado y yo la sigo queriendo Yo la quiero con el alma, por su amor vivo sufriendo Pero se fue de mi lado y yo la sigo queriendo Ay Diosito que dolor, quítame este sufrimiento Yo lo di todo por ti Pero te vas de mi lado Que poco fui para ti, dejándome destrozado Ojalá y nunca regreses y que seas muy feliz Y con esto nos vamos hasta Guerrero Y este es el original rayo de Tierra Caliente Tu cariño era tan falso como el amor que me dabas Los besos que tu me diste, los borraré De mi alma, todo tu amor era falso, me saliste interesada Cuando te tenía en mis brazos, jurabas que me adorabas No andes jurando mentiras, eso se paga y muy caro Yo lo di todo por ti, el amor que te ofrecí No te importó ni un centavo Con dinero, baila el perrón Grito borracho con ganas Con dinero, baila el perrón Grito borracho con ganas Maltratando al cantinero Y aventando unas persianas Porque ya no le sirvieron Otras cuantas cosas que hagas Con dinero, baila el perrón Seguía gritando más fuerte Música Todo aquel que tiene el modón Alaba su buena suerte Pero no hay ni habrá tesoro Música Que lo libre de la muerte Con dinero, baila el perrón Seguía gritando el perrón Se acostó en un basurero Se acostó en un basurero Ahí se durmió un buen ratón Y despertó de su sueño Música Maltratando al mundo ingrato Metió mano a su bolsillo Música Y no tenía más que un peso Música 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 Quiso seguir su camino Pero le falló el intento Y decía adiósito lindo Música 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 Vendeme un beso de tiempo Música Música Se murió mirando al cielo Música Con su esperanza perdida Música Y dejó escrito en el suelo Música Como triste despedida Música Un dinero, baila el perrón Música Música A ver quien compra la vida Música 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 Si te di lo mejor de mi vida Te lo merecías Música Te hice reina y te puse en un trono Tal vez por amor Música Por mi orgullo te puse en el suelo Que no se te olvide Música Y de aquel pedestal donde estabas Ya se derrumbó Ya se derrumbó Pero supe bajarte al nivel Que te has merecido Música Si por mi conociste las nubes Allá te subí Música También supe bajarte hasta el suelo No más pa' que sepas Música No cualquiera te tumba del trono No más este rey Música Música Y esa es la distancia de tierra caliente Música Y aquí Música 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 Y el castigo que estás recibiendo Te lo has merecido Música Música No me pidas que hoy te perdone Pues yo no soy Dios Música Mejor pídele a él te perdone Todos tus errores Música 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 El castigo que yo he recibido Ha sido tu amor Música Pero supe bajarte al nivel Que te has merecido Música Si por mi conociste las nubes Música 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 También supe bajarte hasta el suelo No más pa' que sepas Música Música No cualquiera te tumba del trono No más este rey Música 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 Que me traigan cien botellas de tequila Porque tengo muchas ganas de tomar Música Música Tal vez seas Tan mi última parranda Porque la vida Ya me empezó a cobrar Lo bueno y malo Que hice en esta tierra Llegó la hora en que tengo que pagar Música Cien botellas Música Hoy vamos a tomarnos Vengan amigos Acompáñenme a brindar Por las mujeres que me dieron su cariño Y hasta la tumba Las he de recordar Vengan amigos Hay que seguir tomando No se preocupen Si me miran caer Música De mi parte Yo les aseguro Que allá nos vemos Para brindar otra vez Música Mis compas Saquen las botellas A brindar con los enamorados Música Música Cien botellas Cien botellas Hoy vamos a tomarnos Vengan amigos Acompáñenme a brindar Por las mujeres Que me dieron su cariño Que hasta la tumba Las he de recordar Vengan amigos Hay que seguir tomando No se preocupen Si me miran caer De mi parte Yo les aseguro Que allá nos vemos Para brindar otra vez Música 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 Ya te vi Mi chaparrita Y no te pierdo De vista Música No será Pero Para esas De las que atraigo En mi lista Música Música No te quiero ver Con otro Ni que andes de acá Me leerá Música Música Ahora te vas a ir Conmigo Aunque tu mamá No quiera Música Música Sírvame a unas tres caneras Enlanzadas con su mano Música Para tomarlas Música Ahorita y más al ratito Nos vamos Música Música Si hay alguno que se pique Porque se trate De amores Música No le tengo a los brazos, vida mía, ni los dolores Música Si hay alguno que se pique porque se trate de amores Música Música Traigo cinco cargadores, seis tiros en mi pistola Música 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 En la espada de esta herida por las cumbres de una hiera Música Aquí se acaban cantando versos de la canelera Música 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 Me traes cacheteando el pavimento, arrastrando la canela Y insust carbohydrates y ensuciando el apellido Música Música No más quiero que pienses un poquito Que lo que haces tu conmigo Otro amor lo hará contigo Música 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 Porque nadie se despide de esta vida Sin pagar las que debe Y tu ya le debes mucho Música No más ve lo que has hecho tú conmigo, me emborracho por olvidarte y olvidarte no he podido Ya no soporto en mi juicio la derrota, solo tomando yo te siento aquí a mi lado Si con las copas yo te tengo entre mis brazos, pues por tus besos yo me moriré tomando Y todavía te quiero un chaparrita Porque nadie se despide de esta vida, sin pagar las que debe y tú ya le debes mucho No más ve lo que has hecho tú conmigo, me emborracho por olvidarte y olvidarte no he podido Ya no soporto en mi juicio la derrota, solo tomando yo te siento aquí a mi lado Si con las copas yo te tengo entre mis brazos, pues por tus besos yo me moriré tomando Ya no soporto en mi juicio la derrota, solo tomando yo te siento aquí a mi lado Si con las copas yo te tengo entre mis brazos, pues por tus besos yo me moriré tomando Quiero tomarme unas copas Que me vengan unas tras otras, pero no para olvidar La pena que me aniquila, muy dentro quiero sentirla, no me la quiero arrancar Quiero llevar esta pena, que es todo lo que me queda, de lo hermoso de tu amor Lo que me resta de vida, quiero llevar esta herida, quiero llorar por su amor La pena que me hace garras, con canciones y guitarras, yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre, y que se haga una costumbre sufrir y también llorar No pude lograr su amor, y gozo con el dolor, que me sirva más tequila La recuerdo con delirio, la recuerdo con delirio, y me río del martirio, al no poder conseguirla La pena que me hace garras, con canciones y guitarras, yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre, y que se haga una costumbre sufrir y también llorar Música Traigo el corazón sufriendo, solo por el pensar en ti Traigo el corazón muriendo, porque no eres para mi Música Sé muy bien, me parece ajena, pero así me enamoré Dame un poquito de tu amor y que lo necesito Música Con tan solo beso, yo soy tan feliz Con una caricia, calma las heridas de mi alma Yo te quiero tanto, pero tú no a mi Música Y esto es para ti, el original rayo de tierra caliente Música Traigo el corazón sufriendo, solo por el pensar en ti Música Traigo el corazón muriendo, porque no eres para mi Música Sé muy bien, que tú eres ajena, pero así me enamoré Música Dame un poquito de tu amor y que lo necesito Música Con tan solo beso, yo soy tan feliz Música Con una caricia, calma las heridas de mi alma Música Yo te quiero tanto, pero tú no a mi Música 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 Y sus hijos aquí van, y van puro para enfrente Música Es un rancho de guerrero, del mero tierra caliente Música Música A los quince años de edad, él se alió a buscar la vida Música Soñaba con progresar, y ayudar a su familia Música Es el sueño se cumplió, una promesa cumplida Música Música No se olvida que cuando estaba en el rancho la vida lo trató mal Música Música Pero siempre se propuso superarse y hoy superado está Música No se olvida que cuando estaba en su rancho no había ni para la sal Música Música Muchas gracias siempre le dará la doña por la pobreza aguantar Música Música Su nombre Rosendo Arcadio, se los vengo a presentar Música Música Y nos vamos hasta Norte Carolina, para la familia Arcadio Y así suena, a Riquel, que el musical no oriente Música Música Con un sombrero calentano, de los que hacen en Tapehuala Música Bailando un fino caballo, es el que viejón se carga Música Nada más que son cien vueltas, pa' que vean como masca la iguana Música Tomando vino o cerveza, con piernas pelea igual Música Con envidio o con coraje, por ahí lo han de criticar Música Nada más surgen derecho, quien los enseña a sembrar Música 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 Un saludo pa' su hijo Rociendo y unión y a sus hijas por igual Música Música A su padre en el corazón los lleva, nunca lo podrá olvidar Música Música Su nombre es Rosendo Arcadio, ahí los paso a saludar Música 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 Ves como me traes enamorado, no mas en tus ojos y en tu boca estoy pensando La neta es que ya me traes entrado, es que tu mi niña eres lo que andaba buscando Andale mi hija no seas malita, que me estoy muriendo por tenerte bien cerquita Con solo besar esa trompita, te juro mi vida, la vida te la daría Porque me gusta que los pies a la cabeza, me gusta como caminas, eres toda una princesa No me gusta, no hay nada que mas quisiera, que mirar con tus ojos que son como las estrellas Caminar contigo siempre de la mano, porque eres para mi lo mejor que me ha pasado Quiero estar contigo siempre a tu lado, y decirte al oído, lo mucho que yo te amo Música Música Porque me gusta que los pies a la cabeza, me gusta como caminas, eres toda una princesa Tu me gustas, no hay nada que mas quisiera, que mirar con tus ojos que son como las estrellas Caminar contigo siempre de la mano, porque eres para mi lo mejor que me ha pasado Quiero estar contigo siempre a tu lado, y decirte al oído, lo mucho que yo te amo Música 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 Desde niño crecí en la miseria, y de todo vivía deseando Yo quería contar otra historia, y por eso le entré al contrabando Música Ahora gozo de muchos placeres, vino música y muchas mujeres Dios el diablo me ha dado de todo, no se a quien debería agradecerle Música Si me digo en constante peligro, mas soy hombre y no pienso lajarme Miraría mi destino de frente, si algún día me abandona la suerte Música Muchas balas han dicho mi nombre, con su hundido de avispas de plomo Yo también tengo con que quererlos, y aquí estoy de ninguno me escondo Música Y el que no arriesga lo gana pariente, y así suena, arcaje musical Música Es que más, por elegancia Música Se me acusa que soy delincuente, si no compran total ya no vendo Muchos roban, estaban y matan, sin problema porque son gobierno Música Fue castigo para quien recibe, cuando voy a aflojar el billete Y aunque pague y sea libre por siempre, no podré dar mordido a la muerte Música Muchas balas han dicho mi nombre, con su hundido de avispas de plomo Yo también tengo con que quererlos, y aquí estoy de ninguno me escondo Música 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 Como le haces para llevarme hasta el cielo, y lograré con esos labios despegar mis pies del suelo Música Con tus ojos ya sabes, adivinas lo que pienso, es tan fácil quererte, como te estoy queriendo Música Música Como le haces para hacer que tu sonrisa, no se borre y me contagie veinticuatro horas al día Música Yo no compré boleto, y me saqué la lotería, y por muchas razones, te regalo mi vida Música Mi corazón es tuyo, hoy quiero demostrarte, que si valda la pena, de nuevo enamorarte Música Que puedes cumplir en algo, cada quien lo necesite Música Y que nunca estarán tus ojos tristes Música Mi corazón es tuyo, ven y sientes los latidos Música Para que te des cuenta, que es así nomás contigo Música Te amo de adevera, y a nadie se lo había dicho Estoy seguro, que Dios ya me concedió, todo lo que había pedido Música Y así suena, arcángel, música, pues quien más, pura elegancia Música Mi corazón es tuyo, hoy quiero demostrarte, que si valda la pena, de nuevo enamorarte Que puedes confirmar, cada quien lo necesite Y que nunca estarán tus ojos tristes Mi corazón es tuyo, ven y sientes los latidos Para que te des cuenta, que es así nomás contigo Que te amo de adevera, y a nadie se lo había dicho Estoy seguro, que Dios ya me concedió, todo lo que había pedido Música Música Papá Te quiero con todas las fuerzas que el alma me da Porque más que un padre, ha sido un buen amigo Que gran bendición para mi ser tu hijo Papá Papá Que orgullo es que lleve tu sangre y poder platicar Como me han servido tus sabios consejos Que antes no entendía y ahora comprendo Recuerdos Recuerdos vienen a mi mente cuando yo era un niño Tu joven y fuerte Caminaba de tu mano, me sentí orgulloso Quería ser como tú Quisiera detener el tiempo y tenerte más años Mi querido viejo No ha sido en vano tus esfuerzos Nos han dejado huella Yo soy tu reflejo Agárrame la mano fuerte Y camina conmigo Mi mejor amigo Así como cuando era niño Así como cuando era niño Y soñaba una vida entera contigo Quiero que vuelvas a contarme Quiero que vuelvas a contarme La historia de amor entre tu y tu mamá Y abrázame fuerte Y por siempre te amo papá Y te juro Que quisiera detener el tiempo Para tenerte por siempre Te amo papá Te amo papá Y esa canta musical Pues quien más Pura elegancia Quisiera detener el tiempo Y tenerte más años Mi querido viejo No ha sido en vano tus esfuerzos Has dejado huella Yo soy tu reflejo Agárrame la mano fuerte Y camina conmigo Mi mejor amigo Así como cuando era niño Y soñaba una vida entera contigo Quiero que vuelvas a contarme La historia de amor entre tu y mamá Y abrázame fuerte Y por siempre te amo papá Y abrázame fuerte Y por siempre te amo Papá 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 Soy de la tierra del viento calientito que te quema, donde los hombres son recios y las mujeres más bellas, te vas coger en comida las huilotas son buen mole, aporrea de guanavirre y mezcal pa' que no se atore, cuando el dicho de la gente si lo oyen los chupentan, la pica si está de buena si se en tierra caliente yo soy como el jardinero que bien cuida sus rosales echando la flor al ruedo, luego corta las mejores soy como los gavilanes que no deja joya viva cuidado su resto doble y al lecho loco a sus crías no me las dejen solitas, porque después no respondo me gustan las chaparritas, altas, güeras, morenitas y amarran sus becerras que ya llegó el toro, su cerca pariente y zapatilla de bonito y así le zapatean aquí en mi tierra caliente pero con arcángel musical yo soy como el árbol viejo que no endereza el camino por eso nací contento y así me verán seguido el gusto lo traigo dentro pa' en la herencia de mi abuelo mi padre es un buen cantante joven que no más me intento nadie me regala nada o el más bien y aunque no tenga los culos son de esta vida y adorarle a lo que venga mi escuela ha sido la vida y aunque también he estudiado mas sabe el diablo por viejo no a cualquiera me le rago mis versos los llevo el viento por eso escuchan mi canto mientras yo tengo tres de vida hay cantares para rato que con esa me despido ya sabe el toro sin cerrar bonito tierra caliente y nos veremos otro día rafagas de rey de cuerno otra vez se oyen sonar los gallos ya no cantaron se pusieron a llorar cuando oyeron la noticia en Curiacán capital de forma muy elegosa matan a Julio Benzlán no le dieron tiempo a nada porque el miedo era muy grande mas de trescientos balazos dispararon los cobardes lo respetaron al jefe se volaron el alambre ponganse trucha cabrones les van a partir su madre dicen que es mayor zambada los guzman y los ventrales y el caballo esta muy triste siempre te han de recordar por juguetón y travieso mucho mas te han de extrañar en tu tumba con tristeza se pusieron a llorar les van a pegar con leña no se la van a acabar empezaron los ajustes de México a Culiacán anda la gallada brava y anda listos pa' pelear jalele la cuerda al trompo si es que lo sabe bailar julio con su cuerno egipcio no les pudo disparar le ganaron la partida como al gallo de San Juan cayo como caen los grandes y el era grande en verdad compadrito del mochomo tambien del chapo guzman a mi conjunto norteño no los quiero ver llorar aunque lloren con paz dicho canten la de mi carnal y el secuestro de mi madre y que no vaya a faltar mi canción el despreciado no se les va a olvidar nunca imaginé cuando mis ojos te miraron y que camine para de cerca seguirte los pasos pero pronto fue cuando mis manos te tocaron y pude tambien probar que saben tus labios y decidí quedarme para ya no marcharme para no separarnos por nada ni por nadie tuve el presentimiento porque todo iba a estar bien y no me equivoque cuando te vi viví una vida junto a ti cuando te dije ser mi novia cuando me dijiste si y no me equivoque cuando te vi viví una vida junto a ti cuando elegí darte mis besos cuando me dijiste a mi y no me equivoque cuando te vi y superaste una mitad porque ahora todos son bien sobrecuelas porque no existen más peleas al momento en que digo te amo y tu me discutes que tu me amas más y sin duda alguna elegí a la mujer perfecta con la que quiero estar toda la vida y es arcángel pues quien más pura elegancia y no me equivoque cuando te vi viví una vida junto a ti cuando te dije ser mi novia cuando me dijiste si y no me equivoque cuando te vi viví una vida junto a ti cuando elegí darte mis besos cuando me dijiste a mi y no me equivoque cuando te vi y superaste una mitad porque ahora todos son bien sobrecuelas porque no existen más peleas al momento en que digo yo te amo y tu me discutes que tu me amas más y tu me amas más te vas por un momento te vas diciendo que vuelves que vuelves pronto a quererme más te vas y yo presiento que aquí se acaba todo que ya mi vida no volverá que suerte la mía tener y olvidarte queriéndote así que triste agonía después de una pena volver a sufrir que suerte la mía de estar tan perdido y volver a perder que triste agonía de estar tan caído y volver a caer y volver a caer de estar tan caer Amor, amor sagrado Así me lo habías jurado Ante una virgen, ante un altar Saliste igual que la otra Juraste muchas cosas Y al verme herido también Que suerte la mía Tenerte y olvidarte Queriendote así Que triste agonía Después de una pena Volver a sufrir Que suerte la mía De estar tan perdido Y volver a perder Que triste agonía De estar tan caído Y volver a caer No levantes mi corazón Por favor Déjalo tirado Que se quede ahí Ahogándose en la niebla De nuestro pasado Que le haces más daño Cada vez que intentas Levantarlo Levantarlo Bésame por última vez Por favor Guardando silencio Porque tus palabras No van a ser posible Mi regreso Ya ni tu boca Ya ni tu boca Ya ni tus besos Ni tus caricias Menos tu cuerpo Harán que vuelva Harán que vuelva Porque sin ti Ya no me muero Y no pidas perdón Porque esta vez Hay alguien que me ama Que de verdad me ama No me pidas perdón Pues ya no volveré A recorrer tu espalda No puedes evitar Que el tiempo avance Y que lo hagas sin ti Aunque me creas cobarde Contigo no va a ser La vida que soñé Ya no eres indispensable Y en esta vida Nadie es indispensable Chiquitito Y es arcángel musical Pues que más Pura elegancia Ya ni tu boca Ya ni tus besos Ni tus caricias Menos tu cuerpo Harán que vuelva Porque sin ti Ya no me muero Y no pidas perdón Porque esta vez Hay alguien que me ama Que de verdad me ama No me pidas perdón Pues ya no volveré A recorrer tu espalda No puedes evitar Que el tiempo avance Y que lo hagas sin ti Aunque me creas cobarde Contigo no va a ser La vida que soñé Ya no eres indispensable En 1911 Les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos Y su primo hermano También Música 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 Están desgraciadas esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Fue un monito de luna Fue el que la leche aprendió Ya los primeros pasos fue el primero que corrió Si lo pereza decía, no hay macizo en sus razones Yo también muero en la raya, no soy cría de correlones Mariano, te eres desgraciada Look at the sky, open your eyes See the stars, feel the burn Don't hold me Don't hold me Don't hold me Look at the sky, open your eyes See the stars, feel the burn The stars, feel the burn The stars, feel the burn Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si no le bajas tres rayitas, sigue así vas a mirar mi parte desconocida, el verdadero y yo. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Y sé que... ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, ¡Suscríbete! 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 Tres rayitas Sigues y vas a mirar Mi parte desconocida El verdadero Yo Y te juro que me vas a conocer Mamacita Y en la calle Se te subió el sensor De los pies a la cabeza Y te hizo perder el control Que todavía eres mi vieja Cumple con tu obligación Que yo ya cumplí con la mía Un matrimonio es de dos Que se entregaron sus vidas ¿Cómo te vas a ubicar? Si ya perdiste el piso Yo te dejé levantar ¿Cómo diablos te aterrizo? Esto no va a funcionar Si no le bajas tres rayitas Sigue así vas a mirar Mi parte desconocida El verdadero Yo 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 Me has herido hasta el fondo del alma Por clavarme tan crueles puñales Destrozaste tantas esperanzas Que hasta siento deseos de matarme Tú no sabes lo que es una pena Que se sufre por un desengaño Yo te quise mi bien a la buena Y que en cambio traiciones me has dado Pero ya verás corazón traicionero De quien esta vida te la hace la paga Goza mientras llegan las noches de invierno Para que así sepas lo que sufre mi alma Ay corazón no me tortures más Tú no sabes lo que es una pena Que se sufre por un desengaño Yo te quise mi bien a la buena Y tú en cambio traiciones me has dado Pero ya verás corazón traicionero De quien esta vida te la hace la paga Goza mientras llegan las noches de invierno Para que así sepas lo que sufre mi alma Que importa que me digan arrastrado No le hace que me digan que estoy mal No soy el último ni el primero Que por una mujer ha de llorar Porque me enamoré de algo imposible Si a ti solo te gusta vacilar Bien dicen con dinero baila el perro Y yo estoy como perro sin bailar Si te has marchado ¿Por qué yo sigo tan ilusionado? ¿Por qué me siento solo sin tus brazos? Si nunca fue sincero tu amor Dios los bendiga Y te perdone todas tus mentiras Yo ya te perdoné y te lo aseguro Que en el mundo no hay otro como yo Tierra Cali ¿Por qué me enamoré de algo imposible? Si a ti solo te gusta vacilar Bien dicen con dinero baila el perro Y yo estoy como perro sin bailar Si te has marchado ¿Por qué yo sigo tan ilusionado? ¿Por qué me siento solo sin tus brazos? Si nunca fue sincero tu amor Dios los bendiga Y te perdone todas tus mentiras Yo ya te perdoné y te lo aseguro Que en el mundo no hay otro como yo Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción para mi gente Con una pasión Con una pasión tan fuerte Con una pasión tan fuerte Yo voy a cantar esta canción para mi gente Yo voy a cantar esta canción para mi gente Si te has escuchado Yo voy a cantar esta canción para mi gente Yo voy a cantar esta canción para mi gente Gracias por ver el video.